Algunas curiosidades al respecto. Covedale tiró a toda la banda cuando acabó la grabación y reclutó a Vandenberg, Vivian Campbell y a la abuela Tommy Aldrinje. El disco se editó en varios formatos, en Estados Unidos con los temas en otro orden y en Europa con algún tema añadido diferente Locking for Love. Covedale incluyó a Taun Mikitaen en los vídeos que se editaron del disco, en esos vídeos sale la banda con la que giró en directo, no la que grabó los temas. El bueno de Covedale que venía de grabar un espectacular vinilo de buen art rock Blue Zero Sleadating en 1984 dijo Vamos a meterle un poquito más de caña a un par de clásicos de la banda y a grabar unos buenos temas para el personal y joder, si lo consiguió. Arropado por el impresionante John Sikes que venía de grupos como Teen Lizzie o Tigers of Pantan, el gran bajista Neil Murray y el eficaz batería Ainsley Dunbar se marcaron un disco para la historia. En Science and Sinners se grabaron Crying in the Rainier y Go Again David los regrabó con una potencia mayor, dándoles un sonido más heavy y unos solos más actuales. Bad Boys un claro temazo y un hit que aún siguen descargando en directo, con saborcillo a ochentas, gran riff principal, ritmo y pegada. La letra pura chulería de la oveja negra de la familia, chicos malos corriendo para esconderse de la luna, salvajes en la calle, salvajes en la ciudad, el solo enorme y el final con más velocidad y protagonismo del bombo de Dunbar. Ni una pega al temita. Steel of the Night se homenaje a Led Zev de auténtico lujo, riff entrecortado impresionante, la voz en su máxima expresión, parte intermedia creando atmósfera íntima con niño, remember tocando el violín incluido antes del solo y final demoledor con toda la banda metiendo leña al mono, hacen de este otro imprescindible en la vida de la serpiente blanca. Son 6,41 de Art Rock Galáctico. Nada más que por este corte ya merece la pena el disco, os lo aseguro. East is Love la balada algo pastelosa que fue machacada por la radio, en aquella época sonaban Bon Jovi, Europe, Aerosmith por todas partes. A mí no me desagrada pero la veo muy ñoña y me baja el rollo en los conciertos. Prefiero baladas más cañeras y potentes. En un año donde el Art Rock se lanzó masivamente a por las radios y se le dio mucha cobertura a nuestra música, este 1987 con peña de pelos cardaos y blusas abiertas vendió lo invencible y llevó a Wittesnake a lo más alto del Art Rock barra heavy melódico. Habrá gente que prefiera su etapa anterior, más bluesera e influenciada por el sonido purple, pero creo que Coverdale acertó en la diana con este plástico. ¡No! ¡No! ¡No!